Muy bien, lo habíamos anticipado a comienzo del programa, ya estamos en comunicación con Cristian Girard, él es director de ARBA y bueno, está realmente muy ocupado con muchas reuniones, así que agradecemos de sobremanera que podamos hablar un ratito para evacuar consultas. Andrea y Cecilia de Informadísimas, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes Andrea, Cecilia, gracias a ustedes por interesarse. Por favor. Bueno, a ver, con algunas novedades, con algunas extensiones de plazo, Cristian, queremos conocer específicamente qué decisiones se han tomado desde el área. Bueno, venimos desde que arrancó la pandemia y las medidas de aislamiento, tratando de acompañar a las contribuyentes y a los propudyentes en la medida en que podemos, por supuesto, porque también la provincia necesita recursos para atender las necesidades sanitarias, estamos ampliando la infraestructura, ampliando la cantidad de camas, contratando más personal médico, comprando más materiales, trayéndolos desde China sobre todo. La verdad es que está muy presionada la hacienda de la provincia con el gasto vinculado a la salud para atender la pandemia y, por otro lado, tenemos situaciones muy disímiles en lo que hace a la actividad y la capacidad de generar ingresos, ¿no? Porque hay zonas donde hay muchas restricciones a la circulación y a determinadas actividades y hay otras donde hay una vida relativamente más normal. En ese sentido... ¿En cuánto ha bajado, hasta el momento de lo que llevamos de esta cuarentena, ¿en cuánto ha bajado la recaudación? Porque, como vos bien decías, bueno, todo este dinero que hay que seguir utilizando y en sobremanera para comprar insumos y proveer cosas propias de la pandemia, ¿en cuánto ha bajado la recaudación? En abril y en mayo, que son los números que ya tenemos cerrados, hubiéramos recaudado normalmente 40.000 millones de pesos, por lo menos, y la recaudación fue 29.000 en abril y 32.000 en mayo. O sea que entre los dos meses tenemos una pérdida cercana a los 20.000 millones de pesos, que equivale a medio mes, es un montón. La verdad es que se siente fuerte el impacto de la actividad, ingresos brutos es el principal impuesto que recauda la provincia, es el 70% de nuestra recaudación y, lógicamente, que en la medida en que no hay movimiento y no hay actividad alta en las ventas, sobre todo el comercio, que es la mitad de ingresos brutos, eso se siente. Pero bueno, como te decía, lo que hicimos fue tratar de acompañar a aquellas y aquellos contribuyentes que no pueden pagar, exponiendo las fechas, primero los vencimientos, y después, extendiendo la fecha de pagado en término, para que cuando se retome cierta normalidad y se puedan generar ingresos, puedan pagar sin intereses y sin perder los beneficios del descuento por pagar en término. Además, mantenemos suspendidas las medidas de nuevos embargos, por deudas que se tengan con el fisco, y ampliamos la fecha de vigencia del plan de pagos con la moratoria PYME, que se sancionó en la ley de emergencia de diciembre del año pasado, y que en principio se extendía hasta el 31 de mayo, y lo extendimos por 90 días más. Así que, lo que vamos haciendo es lo que vemos que está haciendo en general en todo el mundo todas las administraciones tributarias, que es ir corriendo los vencimientos o posponiendo las fechas para ver, en la medida que esto algún día podamos retomar cierta normalidad, bueno, tomar una decisión ahí respecto de qué hacemos con aquellos que no pudieron pagar, pero mientras tanto dar la posibilidad de que cuando puedan generar ingresos, vayan pagando. Esa es un poco, conceptualmente, la posición de ARBA hoy frente a la pandemia. Cristiana, ARBA tiene desplegado allí, a ver, varias líneas de contactos para evacuar precisamente distintas consultas de los contribuyentes. ¿Qué es lo que más pregunta hoy la gente? Porque, a ver, hay como esta intención de querer cumplir, pero no contar con el recurso. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Bueno, una de las principales cuestiones que surgen son las dudas por los cambios de la fecha de vencimiento, ¿no? Como venimos posponiendo, mucha gente se contacta porque no entiende muy bien qué significa o cómo quedó el calendario ahí. Nosotros tenemos un número de WhatsApp para cada centro de servicios donde la atención es personalizada. Lo pueden consultar a través de la web de ARBA, cuál es el número de WhatsApp que les corresponde. También tenemos los canales de atención de Instagram, de Twitter y de Facebook, que son canales de las redes sociales. Y, lógicamente, a través de nuestra web, un chat, que también es de atención personalizada, donde estamos respondiendo aproximadamente el 90% de las consultas favorablemente. Es decir, resolvemos los problemas que nos plantean en un 90%. Todavía nos falta seguir trabajando en eso que no estamos logrando resolver, pero hay cosas que todavía requieren presencia, ¿no? O sea, hay trámites que requieren un momento presencial. Son los menos. Ya hemos, por ejemplo, hemos activado la posibilidad de dar de alta una inscripción en ingresos brutos sin el trámite presencial, validando datos de identidad a través de la web. Nos quedan algunos trámites todavía que requieren trámites presenciales, pero estamos trabajando en ir al 100% de las consultas y de los trámites con resolución a través de la web, para, bueno, después repensar un poco cuál va a ser el rol de los centros de servicio. No tenemos 165 centros de servicio y tenemos que pensar, pasada la pandemia, ¿qué va a pasar? Creo que el WhatsApp es una forma que todo el mundo entiende, sobre todo gente por ahí más grande. Ya ver un número de WhatsApp es como que es un alivio poder escribir y que te respondan a través de algo que lo usa todo el mundo. Cristian, hablaba recién de las altas. ¿Qué ha pasado con las bajas? ¿Han percibido algún rubro que, bueno, directamente tuvo que dar de baja esto, ingresos brutos? Bueno, ¿salir de lo que es la rueda económica, la rueda productiva? No, la verdad es que no estamos viendo que haya una caída en la actividad, digamos, la cantidad de quits activos, ingresos brutos, pero también eso tiene que ver con que estamos dando estas prórrogas, ¿no? Con que vamos acompañando las prórrogas y no estamos avanzando con intimaciones por no presentarse las declaraciones juradas, por lo cual les estamos dando cierto aire a los contribuyentes para que no se sientan presionados. Claro, porque eso haría, bueno, tomar una determinación a lo mejor drástica y después, bueno, decirse podría haber salido, eso es importante. En cuanto al pago, ¿la gente qué elige pagar más? ¿Automotor o inmobiliario? Porque a ver... Mira, lo que mejor se paga es el inmobiliario rural. El inmobiliario rural es lo que tiene mejor cobrabilidad. Así que ahí tenemos una Buenos Aires profunda, más agraria, más agropecuaria, que la verdad es que el nivel de cumplimiento es alto, es el mejor comportamiento lo está teniendo el inmobiliario rural. Después le sigue el inmobiliario urbano y después patente. Lo que peor viene funcionando en cobrabilidad es el inmobiliario baldío, que bajó bastante la cobrabilidad, y embarcaciones deportivas, que ahí estábamos antes... ¿Embarcaciones deportivas? Sí. Digamos que a lo mejor eso sería como una especulación. ¿Esperan adherirse a alguna moratoria? Supongo. Sí. La verdad, nosotros apelamos a la responsabilidad ciudadana en un contexto tan difícil como este. Se supone que alguien que tiene una embarcación deportiva tiene un pasar económico que le facilitaría o le permitiría cumplir con la obligación tributaria cuando tenemos necesidad de sumar cámaras de terapia intensiva, respiradores, de ampliar las salas de cuidados intermedios. O sea, me parece que estamos en un contexto donde la solidaridad es fundamental y que cada cual, según lo que puede, contribuya con la provincia en este contexto tan delicado. Sería lo ideal. Así que en ese sentido, quizás hay otros problemas que no estamos viendo, pero bueno, estamos apelando a la responsabilidad ciudadana y a medida en que esto se extienda y se siga habiendo un integramiento en la cuadrabilidad, haremos algunas intervenciones de fiscalización puntualizadas para ver por qué no se está cumpliendo. Bien. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Cristian Girard, director de ARBA. Cristian, por estas horas también sabemos que Alberto Fernández a nivel nacional va a enviar una ley precisamente de moratoria impositiva. ¿Qué pasa en la provincia? ¿Se puede llegar a esto si hay un descenso también mayor en la recaudación? Sí, por supuesto que lo estamos evaluando, sobre todo teniendo en cuenta que ahí está como antecedente ahora inmediato ese proyecto de ley nacional. Hay una mesa productiva donde el ministro de Producción, el ministro de Desarrollo Agrario, la ministra de Trabajo, el presidente de Banco Provincia y Hacienda y ARBA, estamos coordinando y pensando un paquete de medidas para afrontar esta nueva etapa de la pandemia, seguramente van a novedades. Eso es uno de los puntos que estamos analizando. Sí, efectivamente lo estamos analizando, no hay ninguna decisión tomada, tendremos pendiente ahí, obviamente, que verlo con el gobernador, pero en principio hay un equipo especial por temas productivos que estamos diseñando un paquete de medidas para lo que se viene. Creemos cuál será, pero eso obviamente es uno de los puntos, no hay que hacer con las deudas que se acumularon en este plazo. Cristian, ustedes tienen realizado un recorte de lo que es la ciudad de Tandil y como nosotros hemos estado en rigor menos, digamos, en esta cuarentena, de hecho ya estamos en fase 5, esta semana comenzaron muchas actividades a reactivarse, de a poquito obviamente. ¿Ustedes tienen hecho un recorte si el aporte a los impuestos ha sido mayor que en otras localidades? Sí, no te digo puntualmente Tandil, pero sí se nota, porque no tengo edad, no te quiero dar un dato, sí se nota que la región de AMBA, o sea el Gran Buenos Aires, donde todavía estamos en fase de mucha más restricción y donde no hay tanta producción primaria, hay una caída mucho más fuerte de la recaudación que en los distritos más vinculados a la producción primaria, o donde ya hay una fase 4 o 5 que indica un mayor grado de circulación y por lo tanto más actividad comercial. Si sin lugar a dudas, el interior de lo que se denomina como MAL, lo que MAL se denomina como el interior de la provincia, está haciendo un aporte mayor al sostenimiento de la recaudación, que es la zona más golpeada por la pandemia en lo que es el nivel de actividad, que son las regiones de Gran Buenos Aires, norte y sur. Seguro. Cristian, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO, a quien también le ha sido muy amable. Muchas gracias Andrea y Cecilia, espero darlos pronto. Buenas jornadas. Y bueno, a la espera de cuando haya buenas noticias, si es que esto llega a salir, que nos anunciaba recién, que daba el presidente, bueno, lo tendremos aquí nuevamente. Hablamos recién con Cristian Girard, que es director de ARBA, digamos que es el equivalente a FIP a nivel nacional, ARBA, bueno, recauda aquí en la provincia, y recordar que Alberto Fernández va a enviar un proyecto de ley precisamente para una moratoria en positiva, y lo que nos adelantó es que se está trabajando con otros organismos, por supuesto de la producción, básicamente, para que la provincia también pueda ir por ese lado. Hablamos en este caso de una normativa provincial. Claro, pero bueno, esto tiene que ver con, por supuesto, la coyuntura y la pandemia.